...compromiso, vamos a lograr el cambio. Yo también elijo creer, ¿no? Creo que todos me conocen. Saben todos que me voy a sentir más... ...con una pala que con un micrófono. Elijo creer también por Mariana, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Por eso elijo creer. Yo quiero agradecer al partido por haberme hecho formar parte de la lista. Un gran equipo de trabajo. Y yo elijo creer en Mariana porque creo que es el cambio que la prisa necesita. Y creo que es con ella que vamos a poder lograr eso. Bueno, yo elijo creer porque es una gran mujer, una guerrera. Me ha ayudado muchas veces con las mujeres, con los niños. Y para que esto siga adelante tenemos que ir por un futuro mejor, por nuestros hijos, por muchas mujeres que nos necesitan. y impartirles que no estamos solas y que cuando hay una mujer en frente guerrera vamos a lograr un montón de cosas. ¡Aquí tenemos derechos! Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy lo más que agradecida porque toda la vida milité, toda, toda mi vida. Es la primera vez que integro una lista. Y yo estoy lo más que agradecida para que elegir creer de todos nosotros se haga realidad. ¿Sí? ¡Vamos, la prisa! En principio agradecerle el espacio, a Mariana, a su gente, que me dio la posibilidad de integrar esta lista. Es muy fácil criticar de afuera, pero es muy difícil involucrarse. La política tiene una visión devastada y me parece que debemos darle el reflejo. Así que elijo creer con Mariana. Muchas gracias. Ante todo quiero agradecer a la Unión Cívica Radical que nos da este espacio. Y quiero agradecerle especialmente a Mariana, que para mí es un sol, que me convocó a esta lista que me parece fantástica. Y elegí creer básicamente porque como creí en Gabriel en su momento y creí en Susana en su momento, voy a seguir creyendo en lo que puede hacer la Unión Cívica Radical. Así que muchas gracias, Mariana. Y digo, ¿quién nos ha dicho a nosotros que no podemos soñar más? Que no podemos soñar más. ¡No podemos soñar más! No nos dejemos estar, no nos quedemos quietos. Nosotros somos mucho mejores de lo que ellos creen. Así que para adelante. Y otra cosa, te voy a decir Mariana, como te dije hoy, ¿por qué elijo creer? Por tu valentía, por tu coraje, porque sé que vas a dar todo, porque nosotros te elegimos a vos. No es que vos elegiste la habilidad. ¡Eso! Y por último, porque sé que te vas a hacer cargo. Sé que no vas a evitar nada y que vas a ir para adelante. ¡Gracias! Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecer que están todos acá acompañándonos, porque los considero unos valientes por estar hoy con nosotros acá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecerle a Mariana, que me convocó para ser parte de esta lista. Y yo elijo creer porque en realidad siento que San Jorge siempre ha sido un lugar relegado. Y creo que con Mariana va a ser la oportunidad de que los sanjorgeños y toda la prida estén en una mejor condición. Así que, bueno, por eso elijo creer. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Es hermoso ver esta nuestra casa, colmada como está hoy, de gente querida. Así que, muy lindo verlos a todos acá. Bueno, en primer lugar, agradecer, porque nuevamente mi querida UCR ha confiado en mí, me da la oportunidad de renovar mi cargo como concejal. Así que mi compromiso es redoblar el esfuerzo y hacer todo lo posible y más para que la UCR siempre quede en el mejor lugar. Gracias.